Mira wey, estoy viendo de más o allá está parada wey Allá wey Les permiten amigos que hayan unas autoridades de aquí de Cancún, Quintana Roo Pues vamos a ver Ah bueno, nosotros Sí, pues reportaron que habían personas, amigos, aquí están Ah, ya escuchaste ¿Mande? Lo mismo, la historia que te dije La historia, ah ¿Verdad que lo reportaron? ¿De esos de los fetos y todo eso? 130 130 frascos amigos, pero la verdad que eran de las personas O sea, eran humanos, ¿no? Amigos, traemos el espire Pues vamos a hacer el ritual, compa Amigos Voy a hacer un ritual Pues aquí está el alcohol Pues voy a abrir un portal Y ¿Trae lumbre, compa? Este ¿Sí trae? A ver, cheque Porque a mí se me olvidó Ok Ok, presta Amigos Voy a hacer un ritual Amigos, no lo hagan en su casa No lo hagan en su casa Pues voy a hacer algo diferente Para estos muñecos Para las personas que van entrando Pues Cuando me lo regaló una señora de aquí Acá de Cancún, Quintana Rock Amigos Me dijo que es un modo Eran muy traviesos Que se movían Que se caían Donde los fregios Freddy, Dios te bendiga viejo En este lugar Me dijo Si te lo quieres llevar Llévate los pañazos Te lo regalo Y pues me llamó la atención Y te lo voy a hacer Aquí En la clínica En este liste De los abortos Pues voy a hacer este ritual Amigos Voy a hacerlo Voy a hacer este ritual Para ver un portal Voy a ver un portal Para que las energías Que se encuentren en este lugar Los entes Los espíritus Tomen capturas Que se muevan Denos Denos una señal Voy a prender Ahí está Pues Eh ¿Va? Pues voy Voy a apagar la luz Bate la luz Ahí está Mira Por menos este ritual Quiero empezar Un portal Para que Se manifieste Este demonio Este No te pases No te pases Cuando estaban adentro Las muñecas Se manifestaba Se manifestaba Exactamente Vuelvelas Vuelvelas a meter Vuelvelas a meter Mételas al círculo Sí A la madre Hola Hola Miren amigos Cerca donde están Las muñecas Ahí se empiezan A ver Miren Chécate Ya viste Ya viste Cuando están dentro Cuando están dentro A la madre ¿Ya viste? Sí 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 A huevo que es ahí Cuando Mira 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 Justo cuando están adentro Las muñecas Amigos Cuando las sacan Mira Mira No Güey No te pases Uy cabrón Ahí está Ahí está Ahí está Mira 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 Son dos Son tres Mira Mira Uy Vean papá No Mames Amigos A ver Vamos a Qué pasado De lanza Amigos Aparecieron Varios Remolinos Amigos Varios Remolinos Y cuando 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 Las muñecas Del círculo Ninguna Ninguna Ay papá Para que vean Amigos Para que Dígalo Compable Compá Porque Si hay una presencia Una entidad Una energía O algo De bajo astral Denos Una señal Danos Una señal Mire Compa Mire Espéreme 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 Viste Ahí estaba Alguien de blanco Güey Ahí estaba Alguien de blanco Amigos Ahí estaba Alguien de blanco Pues vamos a Compartir Amigos Porque si llego A 50 mil Compartidas Nos vamos A la clínica Abandonada Amigos O a un cementerio Mire Lo que la gente Diga Amigos Ahí están Están las compartidas Si llegamos En mi Página Dos mil Uy Mira Viste compa Amigos A ver Si está viendo Alguien de blanco Allá Vean 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 Buenas noches Hola Ahí 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 estaba parado Ahorita Guapa Puede ser Pero parece que es una mujer Hola A la clínica Pues tienen que Payaso Arriba Arriba va Arriba Mira 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 Se está moviendo algo Allá arriba Buenas noches Amigo Mira Ahí se asomó Aquí va Allá arriba Ándale Ahí 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 se está Si 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 vi que apenita se asomó Pero no lo alcancé a agarrar Ey Mira No será No será A ver Posiblemente sea Que haya entrado Alguien Ahí se volvió a asomar Arriba se está asomando Alguien Si se asomó Compa Ahí está Ahí se está asomando Miren 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 amigo Le voy a poner el zoom Ahí se está asomando arriba Arriba Donde está el punto De la luz Buenas Mire compa Mire Mire Pero acá abajo compa ¿Viste? ¿Si viste acá abajo? Si 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 lo vi Si lo vi Si lo vi Si lo agarré Si lo agarré No sé Anda una mujer de blanco compa Y aquí está Aquí estaba asomando Alguien también A ver Buenas noches A ver Hola ¿Dónde? A ver amigos Vamos a quedarnos Lento Lento Aquí amigos Para ver Si se vuelve A asomar Lo que se asomó Ahorita Ahorita alguien Se asomó Amigos Alguien se asomó A ver A ver A ver Hola Uy Está alguien ahí arriba Wey Está alguien arriba Amigo Señor Si se vio Oiga Está alguien arriba Wey Tenemos que tener Sí Con mucho cuidado Amigos Ey Buenas noches Oye Oye Están corriendo En el pecho Dobby Están corriendo Si vi Si vi Si vi que alguien Se escondió Uy 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 Espéreme Compa Si vi que alguien Corrió Para acá A ver Amigos No No wey No wey ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos compa? ¿Cómo podremos subir Allá arriba Wey Ah bueno Hay unas escaleras Por acá Wey ¿Dónde? Ahí estás Por aquí Por acá Uy 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 A ver No se metería alguien aquí Señora Señora Uy Uy Aguas Aguas atrás Atrapas una sombra Wey Hola Atrapas una sombra Wey ¿Viste? Ahí corrió Wey Allá Mira ven 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 Uy Buena Mira Ahí Aquí se escondió alguien wey Espérame 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 Aquí Apagos wey Aquí No hay nadie wey Hola No hay nadie No hay nadie Amigos Se los juro que aquí se escondió alguien wey Buenas Buenas noches Si hay una presencia Una entidad Una energía O algo de bajo astral Uy No manches wey No manches No manches A ver A ver A ver Ahorita vamos a ir donde están las muñecas amigos Oye A ver A ver Hola Aquí hay Aquí para subir compa Hola ¿Qué pasó? Mira wey Estoy viendo de más O allá está parada wey Allá wey Allá estaba wey Allá estaba asomando No la viste No la viste Mira wey Estoy viendo de más O allá está parada wey Allá wey Allá estaba Amigos Amigos Allá estaba Ocupa ayuda Uy Aquí arriba wey Alguien también acá arriba Mira No manches Uy 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 A ver A ver A ver ¿Hola? Anda alguien arriba wey Te lo juro que anda alguien arriba Uy Uy Están tocando Están tocando Están tocando Allá alguien Aquí arriba Buenas noches ¿Dónde estás? Ceñito Uy Aquí está llorando wey Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Hola A ver Uy Uy ¿Qué fue wey? Uy 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 A ver A ver Aguas wey Anda alguien Aquí arriba Ándale Sí anda alguien wey Anda una persona Aquí arriba wey Anda una persona Mira 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 Ahí está Mira Ahí está Mira Ahí está compa Miren Compa Ahí se ve Ahí se ve Ahí se está viendo Ahí se está viendo amigos Uy pero está como escondido ¿Ya lo viste? Sí, sí Mira Amigos Vean 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 ¿Por qué no escondías cosas? Amigos Tómenle captura Ahí está una persona arriba Miren Ahí está una persona arriba amigos Miren Ahí está Es un vato Oiga Ahí está wey A la madre Señor ¿Te podemos ayudar? Ocupa ayuda Mira wey Está boca abajo No estar No estar Amarrado ahí Atrapado ¿Quieres ayuda wey? Compa Ahí está Ahí está amigo Miren Miren ahí está Ahí se veían los pies wey Hijo de Hijo de Mira Mira wey Ey Wey Está Ey burra Ey Pallazo Pallazo ¿Qué pasó? Wey Pasó Pasó Oye Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Mira 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 Si lo viste Aquí wey Aquí pasó Aquí Mira ya no está el vato wey Hoy No te pases de lanza wey Se escuchan varias voces wey Hoy se escuchan varias voces Hoy 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 ¿Qué hacemos wey? ¿Seguimos? ¿Qué? ¿Seguimos aquí o qué? Yo quiero subir allá wey Pues vamos a subir wey Vamos a subir Hoy amigos se escuchan unas torretas Se escuchan unas torretas Se escuchan unas torretas wey Se escuchan unas torretas wey Buenas noches Hola ¿Quién eres? Ay amigos se escuchan unas torretas wey Ay papá ¿Qué hacemos wey? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a subir Vente Vente amigos 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 Vente wey Vamos a subir Vamos a subir Aquí se está asomando alguien Aquí se está asomando alguien Vente compa Vamos a subir Acá se escuchan Se escuchan varias voces Vente Mira ahí se está asomando Mira Ahí ¿Dices? Ahí Ya tenía rato viéndonos wey Se asomó algo blanco Se asomó algo blanco Ya tenía rato viéndonos ahí Ey A ver La persona pero es que no sé Nos está molestando todavía Nos sigue molestando Nos sigue molestando A ver Vente Vente wey Aquí se estaba asomando wey ¿Cómo subimos wey? Uy 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 Buenas Vente wey Mira wey Ahí hay una lucecita wey Allá wey ¿Viste? ¿Viste? Allá hay una lucecita wey Uy Buenas ¿Alguien se escondió aquí? A ver Ya seamos wey Esa lucecita wey A ver a ver A ver Mira ¿Qué es eso wey? Un gato mira Pero Vean cómo se escuchó Mira El gato ya tenía rato viéndonos wey ¿Eso es lo que estaba haciendo el ruido de allá arriba? ¿No es verdad? No sé wey Ah Uy 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 Wey Mira Ahorita vamos a cerrar el portal amigos Vamos a cerrar este portal Vamos a cerrar el portal amigos de las muñecas ahorita Aquí están las muñecas vean Ahorita vamos a cerrar este portal amigos Al final de la transmisión lo vamos a cerrar Tienen que compartir amigos para que podamos cerrar este portal Vamos a Gracias Wey ¿Quién es? Compartan amigos Ahorita Con una compartida que me voy a dar amigos Te dijo aquí wey Te dijo aquí Te dijo aquí Vean las muñecas Vean las Aquí están las muñecas amigos Vean miren Señora Mira allá va compa Allá va mira Allá va wey Ey Ahí va a pasar Ahí va a pasar Ahí va a pasar Aquí pasó wey Hoy Ey Hijo de eso Ay 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 No pasó No pasó No pasó No pasó ¿Eh? No pasó No pasó ¿Qué hacemos compa? Amigos Llegó la policía Vamos a ver Si Eva A ver amigos Vamos a ver Llegó la policía Ahí Llegó la policía Amigos Vean Llegó la policía Amigos Llegaron las autoridades Vamos a ver Llegaron la policía Amigos Buenas noches Bien 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 Ah si Andamos grabando Les permiten amigos Callar unas autoridades De aquí de Cancún Quintana Roo Pues vamos a ver Ah bueno Nosotros Sí Y yo el payaso De la Toledo Y aquí el compa payaso De la Toledo Y pues Somos youtubers Que vamos paranormal Y eso Él es de aquí Yo soy de Sinaloa Dígale Dígale Ahí estamos Amigos Ah para que no No pueden saber Para que Sí porque no están viendo No están viendo muchas personas Pues en vivo Para no el nombre Ok pues Pues para que vean Que son lugares Peligrosos A donde entramos Amigos Lugares Y pues Reportaron Que habían personas Amigos Aquí están Miren La historia Ah ¿Verdad que lo reportaron? ¿Qué? ¿De esos de los fetos Y todo eso? Sí 130 El payaso de la Toledo Ajá Exactamente Lo están escuchando amigos Que aquí el comandante Nos está diciendo Que él Él tuvo la oportunidad De venir En ese reporte De lo que yo les estaba comentando Cuando iniciamos Agarra compa Para Ok Ahí alumbra Sí amigos 150 150 Ahí está Frascos amigos Frascos con fetos Con fetos Con órganos Que estaban En los frascos Padre Gubal Muchas gracias Mi corazón Por tu apoyo Muchísimas Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Gracias Salud ¿Verdad? Gracias Muy amables Pues la verdad Muy amables Las autoridades De acá De Cancún Quintana Rot Me voy a llevar Muy buen sabor De boca compa La neta que sí Se han portado Muy bien Amigos Pues para que vean Pues para que vean Que no es fácil Que no es fácil Amigos Entrar a estos lugares Pues nos reportaron Nos reportaron Que estábamos aquí Pero hasta las autoridades Saben la historia Que contó el Tlacuache Para que vean Que mi compa Tlacuache Pues no No ha hecho mentiras Como la ve Hasta las autoridades Sí amigo La verdad Que sí Al intercomandante Lo dijo Él mismo dijo Aquí hace tiempo Encontramos los frascos Con proyectos Con órganos Y todo eso Y dijo que A él le tocó La oportunidad De venir De venir a fijar Eso De reporte Cuando Cuando reportaron Pues las personas Alrededor de este De este edificio Reportaron todo Todo ese hallazgo De los frascos Pues ahí está Amigos Ahí están Pues las autoridades Pues haciendo Su chamba Haciendo su trabajo Mira Se escuchó Como lo dijo Exactamente Amigos Sí se escuchó Y pues obviamente No falta uno Que otro Amigos Que nos reporte Pues está bien No estamos en ningún lugar Vanolado La gente a veces Piensa que Estamos haciendo Cosas indebidas Pero no Nosotros estamos trabajando Estamos haciendo Nuestro trabajo aquí Y pues vienen a hacer Su rondín Lo que les corresponde De venir a A checar Aquí Quiénes eran las personas Que estaban Acá Y vinimos a ver Si estaban las muñecas No están Iba a cerrar El portal Mire compa Donde está una muñeca Aquí está Mire Güey Y aquí Estuve alumbrando Ahorita Ahorita Que estaba yo Enojado Güey Por acá Aquí alumbré Amigos ¿Lo vieron? Aquí está La muñeca Vean 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 Aquí está El mono Se me quemó Compa A ver Posiblemente Chalanda Posiblemente No le demos gusto Los que son Los que apoyan No le demos gusto Va a jugar Muchísimas gracias Yo digo ¿Qué? Antes de cerrar el portal ¿Qué? Que intentemos Nada más subir Pues vamos a subir Porque la verdad Si estoy intrigado Con ese pedo Porque se escuchaba Una persona arriba Y de repente Ahorita vamos a cerrar El portal Falta otro La otra muñeca A ver los muros A ver amigos ¿No está ahí? A ver A ver Aquí está La muñeca Vean amigos Aquí está Miren Pero Compartan amigos Compartan Todavía no acabamos Si llegamos A 40 mil Compartidas Me voy Me voy con el telacuache A un panteón Ahorita amigos Para que vean Ahí está Miren Miren Pues ahí está La muñeca Amigos Pues voy a cerrar Este portal Ahí para que vean Voy a cerrar El portal Vamos a cerrar Este portal Compartan amigos Compartan Si llego A 40 mil Compartidas Nos vamos A un panteón Me lo voy a seguir El rollo Al tracuache Ahorita que va A transmitir Mi compa A ver Vamos a Amigos de tiktok Me encuentran En facebook O youtube Tlacuache tv Con el mismo nombre Que tiene tiktok Así Ok Pues amigos Échalo compa Pues voy a cerrar El portal Amigos Ahí le va compa Pues voy a cerrar Este portal Eh Pues para las personas Con esta muñeca Te quedo a ti Amigos Tienen parito Compartiendo Compartan Compartan Sofía Pérez Dios te bendiga Corazón Miren 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 El super chat Y los likes Quintana Rock Eh Pues me la regalaron Unas personas Que es una fan Manta No sé Que no me acuerdo El apellido Que me las daban Me otorgaba Porque yo no las quería tener Eh Porque Podéis decir De Cortadas De 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 Porque Dicen que Estos monitos Hacían travesuras Eh Se movían solos Se movían En diferentes lugares Y la verdad Que si le dio miedo Tenerlas más En su casa La otra Un momento Tres Esta está bien Colgada Y pues vamos a Cerrar Eh Pues este portal Gracias Gracias Hernández Hernández Junior Dios te bendiga Viejo Amigos A ver A ver Voy a cortar En tiktok Amigos Porque me van A eliminar La transmisión Voy a eliminar Tiktok Amigos Vámonos Todos Al face El payaso Al atoledo Porque me van A eliminar En tiktok Porque estoy Haciendo un ritual Vámonos Todos Para allá Voy a seguir Siendo el ritual Para cerrar El portal Ahí está Con pagarla En corazón Jessy Lauren Gracias Por tu apoyo Jessy Mil Mil Gracias Corazón Amigos ¿Quién sigue Jessy Lauren? Tiren para ellos Síganla Síganla A Jessy Lauren En Youtube Ciertos muchachitos Estaban poseídos Tienen un demonio O están Trabajados Por un chamán Por un grupo Ahí está Si están poseídos Pues que se Que se retiren Que se vayan Que se vayan Si se abrió Si se abrió aquí Un ente Un espíritu Algo de antes Te va a mostrar Pues que se retiren Que se vayan Donde debe estar Padre nuestro Necesito ser en cielo Santo y picado Sea tu nombre Venga tu reino Venga tu voluntad De la tierra Como el cielo No nos dejes caer En la celebración Y libre el reino del mal Amén La sangre de Cristo Tiene poder Pues que se abrió Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Se ha trabajado Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren Miren Cómo se hace El reino Vean A la madre Ahí está otra vez Ahí está otra vez Ahí está Otra vez Pero te das cuenta Que Te das cuenta Que con las dos muñecas Se mostraban más Se mostraban más Los renomitos Sí exactamente Porque Las dos muñecas Es la que Tienen el poder Sí Otra muñeca No la encontramos Sara Garza Gracias por tu apoyo Mi corazón Dios te bendiga Corazoncito O mañana O mañana Vengo a buscarla Para ver si Me encuentro Gracias Sarita Garza Miren 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 Ahí está Ahí está Aquí está Ándale Ahí está Ahí está Compa Ahí está Si estás aquí con nosotros Haz otro remolino Haz otro remolino Ahí está Ahí está Aquí está Te voy a llevar Se las voy a llevar A algunos Comayores Que te bajo Para que te quite Lo que tengas Amigos Quien sigue a Sara Garza Quien sigue a Sara Garza Tira en paro Ahí está Ahí está Ahí También Amigos Gracias Porque le agarran Estos lomitos Mañana Mañana Voy a venir a buscar El día Para ver si lo encuentro Porque Este Estuvo raro Que estaba allá arriba Si Y el otro Desapareció El otro Desapareció Pero No 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 No